Hola amantes del Hello Luz, bienvenidos a este vídeo, ya como sabéis, esa serie de curiosidades sobre armas históricas que aparecen en Hello Luz está terminada y os dije que iba a hacer una de explosivos, no os voy a mentir, llevo una camiseta preciosa ahora sí, no os voy a mentir, suscribíos, ahora sí, no os voy a mentir no me cabía todo los explosivos en un solo vídeo, se hubiera hecho más de 50 minutos de vídeo así que decidíos inventarlo en 3 vídeos que voy a intentar que no sean muy extensos pero para daros curiosidades suficientes sobre los explosivos que aparecen en el videojuego Hello Luz y bueno, pues algunos comentarios, curiosidades sobre ellos, etc. y mi opinión, por supuesto así que bueno, empecemos y tal como dice la serie de armamento, vamos a comenzar hablando de los explosivos alemanes vamos a comenzar hablando de la granada de mano alemana pero antes de nada quiero que seas consciente de una cosa debemos de tener un concepto y un pretexto claro sabes la diferencia que hay entre una granada ofensiva y defensiva sabes que hay dos tipos de granada o incluso más bueno, te lo voy a explicar para que lo entendáis a priori yo os voy a dejar una imagen para que lo entendáis mejores existen dos tipos principales de granada la granada defensiva y la granada ofensiva ¿cuál es la diferencia? si os dais cuenta, en la ofensiva vemos que la granada es plana no tiene ningún tipo de metralla y en la defensiva sí lleva pues como una especie de raqueta la cual al explotar se convertirá en metralla que se expulsará contra el enemigo ¿por qué la ofensiva no lleva metralla y la defensiva sí? muy fácil de entender la granada ofensiva se utiliza cuando evidentemente estás haciendo una ofensiva lo cual significa que mayoritariamente, casi el 100% del tiempo, estarás expuesto y no tendrás apenas cobertura por ello, si la granada tuviera metralla sería posible que durante la avanzadilla y la ofensiva al tirar esa granada y explotar la propia metralla de la granada te la comieras tú también por lo tanto, lo que se hace es eliminar la metralla de la granada para que la muerte o el daño sea principalmente por la onda expansiva de esta granada en cambio, la defensiva como se supone que tú estás en una posición aventajada de defensa y a cubierto verás que las granadas sí que llevan metralla porque cuando las tiras te puedes proteger en este caso he puesto ejemplo de granadas americanas que son las más claras pero bueno, quiero que tengáis este par de conceptos claros antes de empezar a hablar de explosivos y ahora sí que sí vamos a empezar a hablar de la granada de mano alemana en este caso tenemos una M43 Stan Hablikrenate vale, os daréis cuenta todos de una cosa y es que esta granada no es la típica granada que se ha visto toda la vida de alemana que es pues ese palo con ese cilindro de color grisáceo o kaki en la punta sin embargo esta tiene como una bolita etcétera etcétera bueno, vale, tienes razón es una cagada una cagada muy grande del juego vale, de la granada que te estoy hablando la típica de palo con el cilindro que se desenrosca la tapa se tira y se lanza estaríamos hablando de la M24 que es la granada más producida a lo largo de la primera y la segunda guerra mundial por parte de Alemania ¿por qué los desarrolladores han puesto una M43? que no deja de ser básicamente una M39 con un palo pegado pues ¿por qué? seguramente la hayan puesto porque no querían que los jugadores se confundieran entre granadas de mano y granadas de humo lo cual tiene una simple solución los propios alemanes también se confundían muchas veces de granadas así que ¿por qué no hacerlo con los jugadores? no intenten curarlos en salud de cosas tan obvias como no mirar a tu mano lo que tienes así que para mí es una gran cagada no haber puesto la M24 porque desde luego es la granada más usada pero vamos, de lejos es una cagada total bueno, pues para empezar la M39 con palo que pasa a ser la M43 fue un arma que la realidad es que solamente tenía 3 segundos de ignición o sea, es que tirabas de la bolita de arriba la desenroscabas, tirabas y al tirarla tenías 3 segundos antes de que explotara sin embargo la M24 tenía entre 4 y 5 segundos así que era bastante más segura no tiene mucho sentido pero bueno, es así esta granada había tanto defensiva como ofensiva pero principalmente solían ser defensivas y tenían pues muchísimos trocitos de metal metidos entre dos cilindros que habían dentro no hay mucha curiosidad simplemente la curiosidad es que no sé por qué cojones los desarrolladores han puesto una M43 pero bueno, sigamos a la siguiente tampoco hay mucho que hablar de esta granada no deja de ser una M24 con el modelo de humo versión de humo pues igual, se iniciaba de tal manera en la que se quitaba una rosca que había en el culo del palo se salía una bolita con una cuerda que tú tirabas y lanzabas la granada y al poco empezaba, pues bueno el ignitor, lo que hacía era atravesar la masa de que llevaba, en este caso, fósforo y bueno, pues el humo empezaba a aparecer había distintos colores y tú te preguntarás ¿por qué las granadas alemanas generalmente, la M24, la M43 llevaban un palo? pues muy fácil porque se dieron cuenta que con un palo la granada llegaba más lejos es así de simple no tiene mucho más intríngulis que ese y pasamos a hablar de las minas anti-carro alemanas en el caso de Hell of Luz tenemos la Telermin 43 ¿está bien, Nacho? ¿está bien que hayan puesto la Telermin 43? a ver, sí está bien hubiera sido más óptimo que hubieran puesto la Telermin 42 pero básicamente eran iguales la diferencia es que la Telermin 42 se activaba a los 120 kilos y la 43 se activaba a los 150 kilos así que era más fácil que la Telermin la pisara a una persona gorda y éste ya sé y la 43 no problemas que tenía la Telermin bueno, toda la serie de Telermin era que para activarla había que pisar sobre ella esto quiere decir que el impacto se lo llevaba o sea, la explosión se la llevaba las ruedas y las cadenas pero lo que era la tripulación y las armas del carro seguían siendo operativas así que digamos que lo único que hacía era ralentizar el avance del enemigo pero no matarlo así que sacaron lo que ellos llamaban vulgarmente el bigote que era un alambre de 60 centímetros de alto que iba directamente al detonador entonces cuando se activaba ese bigote tocara lo que tocara explosionaba y por lo tanto hacía que las explosiones ya no solo pillaran las cadenas sino también podía pillar el bajo ¿por qué? porque la mina en vez de pisarla la atravesaban teniéndola en medio el vehículo tocaba el bigote se activaba y boom era un bigote muy muy finito que no era o sea, dentro del tanque o del semi-oruga o de lo que fuera no ibas a ver el bigote o sea, era muy fino por mucho 60 centímetros que fueran pues como digo esto hacía que las explosiones fueran más efectivas mataran a la tripulación y entonces ya se lo pensaran dos veces antes de pasar por ahí y le tiera miedo pasar por los campos de minas pero lo que es es que la Telermin 43T estaba de puta madre habían otras personas de madera pero bueno vamos a dejar la Telermin 43T y está bien me acabo de acordar de una curiosidad atentos tanto en minas AT como en minas AP o sea, antitanque o antipersona los alemanes hicieron muchísimas que eran indetectables minas de cemento minas de madera minas de resina había minas de cristal incluso y no eran detectables por por detector de minas sin embargo los detectores de minas las alemanes sí que las detectaban y los americanos se volvían locos como diciendo ¿por qué detectan las minas y nuestros detectores? no eso resulta que los alemanes cuando ponían la mina le echaban unos polvitos mágicos estos polvitos mágicos lo que hacían era que los detectara pero claro tú dirás vale esos polvitos mágicos hacían que los detectaran los alemanes pero los americanos no ¿cómo puede ser eso? pues muy fácil esos polvitos eran radiactivos lo que hacía que la radiactividad la detectase el detector de minas pero no porque fuera metálico sino porque el detector de minas alemán llevaba un contador radiactivo Geiger entonces ¿qué pasa? que cuando acercaban detectaban ese polvo y así pues no las pisaban ellos ni sus aliados básicamente como curiosidad si te gusta esta curiosidad pues suscríbete pero vamos que tampoco quiero yo obligarte solo si quieres vamos a pasar a hablar a la mina antipersona por antonomasia alemana la tipo S ¿vale? te voy a explicar varias cosillas de esta se llamaba tipo S pero popularmente entre los americanos sobre todo también los aliados pero sobre todo los americanos era conocida por Bonesy Betty ¿vale? o Betty Bonesy lo mismo da que me da lo mismo ¿por qué? bueno esta mina tenía doble detonador quiere decir os explico el soldado pisaba la mina esta mina hacía que detonase un detonador que había bajo la propia mina que era más rápido que el que había en el interior esto hacía que la mina saltase a una altura de aproximadamente un metro entonces durante ese tiempo se activaba el segundo detonador que iba dentro de la mina mina que en dos aros exteriores pues llevaba también entre esos dos aros exteriores muchísima metralla bueno esta segunda explosión lo que hacía era esparcir la metralla a una altura de un metro lo cual hacía que normalmente no mataba a los soldados pero como mínimo como mínimo los castraba y esto es tal cual hay una cantidad de heridos en los genitales por la Bonesy Bouty o Bonesy Betty o la Batesy Bonesy como la queráis llamar que les da un pánico a los aliados increíble bueno la tipo S aparte de ser conocida por esto os daréis cuenta que en el detonador es un detonador ZZ lleva como tres bigotes ¿os recordáis el bigote de la Telermin? pues esto era parecido ¿por qué? antes de desarrollar este detonador ZZ había que pisar ¡pum! ¿vale? ¿qué pasa? que si no pisaba tal cual así el soldado si pisaba un poco ladeado hacía que el detonador no entrase en contacto sino que daba contra la pared esto hacía que no llegase a detonar y fueran pues evidentemente localizadas tras la pisada así que hicieron este tipo de bigote con una cabeza que era un poco holgada de esta manera pisase donde pisase el soldado en estos tres bigotes activaba el detonador fuera el ángulo que fuera de pisada lo cual era una putada como una casa debo decir debo decir también que esta mina era muy popular pero puede ser que no fuera la que yo hubiera puesto en el juego y os voy a explicar por qué había dos minas que tenían aún más protagonismo o sea que fueron más fabricadas sobre todo porque los materiales eran más fácil de conseguir y eran menos costosos y por lo tanto se fabricaron más una de ellas sería la Stucy's Mine 42 que era una cajita de madera esto hacía que al pisarla pues el detonador activase una carga que eran aproximadamente unos 200 gramos de TNT y evidentemente mataba al soldado no era como la Bonsy Botin era bastante más efectiva y se fabricaron muchísimas 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 más además que era totalmente indetectable de hecho en Omaha se cubrió entera Francia o sea toda la costa de Francia con la mayoría de estas minas pero sin embargo no la colocan si os dais cuenta si hace referencia el salvador de los rayos a esta mina esas cabronas de madera que no localiza el detector de minas en esta carretera había minas trampa telermines 43 supongo que para nuestros carros desde aquí hasta la entrada de porque era una mina muy conocida y muy guantiosa en esa zona aparte también quiero que veáis esta mina estaríamos hablando de la Betong Mine 43 esto era una mina ojo eh ojo era una mina que se clavaba en el suelo también se podía colocar con una especie de alambres que si los atravesabas pues explotaba la mina fuera la dirección en la que fuera esta mina estaba hecha de cemento mezclado con trozos de metralla cuando explotaba no solo lanzaba metralla de metal sino también los grumos y cúmulos de cemento así que era super efectiva se utilizó muchísimo en el frente oriental pero también se utilizó muchísimo en la campaña de francia así que no tiene sentido que tampoco tenga aparición si por mi fuera eh hubiera colocado la SS42 que es la de madera pero bueno la tipo S la Bouncy Betty también está muy bien pero la veo una cagada porque en el juego no hay animación de Bouncy pero bueno ahí os lo dejo los datos bueno y pasamos a hablar del último explosivo utilizado en el videojuego estaríamos hablando de Spranked Busher que es una caja metálica que llevaba 3 kilogramos de TNT la cosa es que la cagada gorda de esto es que este material explosivo se utilizaba para detonar estructuras para cargarse por ejemplo un puente para destruir cosas muy grandes vale estaríamos hablando de 3 kilos de TNT una burrada pero puede ser que en algún caso quisieran apartar algún carro o quisieran destruir algún carro abandonado o quisieran como digo apartarlo de mitad de una carretera o algo de eso ahí te lo compro pero no sé por qué teniendo la mina magnética llamada Halfton Laddagon no sé cómo se pronuncia bien pero es así Halfton Dagnut como se pronuncia por qué teniendo esta arma que era tan concretamente antitanque pusieron una satchel puede ser que esta mina magnética que llevaba pues bueno tres partes tres imanes muy gordos que hacía que se quedase magnéticamente pegado al carro no fuera tan potente como tres kilos de TNT pero teniendo en cuenta que el Panzer Rek es superior al antitanque por ejemplo ruso y americano por qué no bajarle a la satchel ese daño colocando esta mina no tiene sentido pero bueno como digo este era el último explosivo espero que os haya molado el vídeo recuerda si te mola me puedes apoyar suscribiéndote y bueno pues pronto irá las cargas por lado soviético y los explosivos por lado americano así que nos vemos en el siguiente